¿Qué es el EgoCity? Bueno, EgoCity es un medio de comunicación, una plataforma de información enfocada en población LGBT o personas interesadas en conocer sobre la población LGBT. Nace con el interés de generar, digamos, un espacio donde las personas LGBTs del país o personas que visitan al país pudieran tener la posibilidad de encontrar cuáles son esos sitios donde pueden visitar como LGBTs sin que sean discriminados y esos sitios incluyen bares, discotecas, restaurantes, hoteles, tiendas de ropa o marcas que están interesadas en llegar a la población LGBTI. Fue un tema que nace después de que fuimos ganadores del concurso de Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín. Ellos nos dieron un capital para poder iniciar con nuestra empresa y luego nos presentamos a una de las convocatorias de ideación de negocio del programa de apps.co del Ministerio TIC. Allí empezamos nosotros a hacer como una modificación de lo cual era el modelo de negocio y empezamos a trabajar todo el tema digital. Lo que hace Mintic es a través del programa de apps.co hacer todo un tema de acompañamiento, de aporte de capital para realmente empezar a construir una plataforma digital que llegara a lo que es hoy EgoCity. Lo que estamos buscando es que más allá de ser una simple guía pues también haya temas de formación o de inclusión en torno a la población LGBTI. Que la gente pueda sentirse cómodamente relacionándose con personas LGBTI y que no se siga teniendo el miedo o el temor a discriminar o estigmatizar a una población como la nuestra. Estamos haciendo activaciones en todas las ciudades del país y estamos incrementando también las bases de datos de los sitios de las ciudades del país. Pero a la fecha tenemos aproximadamente unas 5.000 escanales. Mi nombre es Alba Reyes, yo soy la mamá de Sergio Urrego y en este momento soy la directora de la Fundación Sergio Urrego. Nosotros somos beneficiarios de EgoCity ya que por cada descarga que nosotros recibimos recibimos una donación a la Fundación y es en pro y a causa de derechos fundamentales antidiscriminación, bullying y matoneo. Los invito a todos que descarguen el aplicativo, es espectacular, no solamente por los beneficios que trae socialmente, sino también por los beneficios que nos trae a diferentes fundaciones y a las diferentes empresas que la descargan.